Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Jackalind Vamos a continuar con nuestros episodios de... Command Conquest, creo que es... Origin, si no me equivoco Puede ser que esté equivocado, porque la verdad que siempre se me olvidan los nombres, pero... Ya en los episodios los pondré Y lo malo... Es que no tengo ningún arma No tengo nada como defenderme Wow, miren eso, ¿vieron eso? Eso es algo rarísimo Eso es como que ya mutante, güey Es como mutante, güey Es como mutante, güey Entonces tengo 5 balas Pero, ¿por qué de la nada empezarían a salir estos tipos? La verdad que son raros Y... no sé por qué Si no estamos como en el holocausto Si fuéramos en el holocausto Si fuéramos en el holocausto Sería diferente Sería un poquito diferente la verdad Pero ahora está lleno Se ha infectado completamente Entonces... Entonces... Un vibroncito anda por ahí Y... ya bueno No me quiero... Desconcentrar Es punto de control Entonces... Punto de control O por lo menos para mí O por lo menos para mí es raro Entonces... Este tipo anda por acá, miren Se las voy a buscar Ahí está Anda por acá Anda por acá El chico este Pero es por acá no hay nada Supongo que es por donde veníamos Supongo que es por donde veníamos Mate a varios A varios Si no hubiera tenido Lo bueno es que De un golpe mueren pero igual si no hubiera tenido la escopeta se hubiera hecho más difícil no sé por dónde será la entrada pero por acá no puedo qué es lo que hace el weón cerraron pero tampoco puedo subir necesito una pala para eso a lo mejor a lo mejor por aquí hay una pala sí, aquí hay una pala te hacen venir solamente aquí porque por la pala o sea, por el único motivo yo no sé si sea solamente eso la verdad me imagino que algo más tiene que haber correcto, algo más había definitivamente era como que teníamos que abrir algo más entonces entonces no sé si no sé si es que no sé si no sé si Creo que no me estoy devolviendo por el mismo camino, creo, porque no estoy seguro, pero... No, así me estoy devolviendo, pero es raro porque no debería ser así. Por ahí vine, por ahí me devuelvo, por aquí llego... Y ahí ya entendí, tengo que ir por acá. Y por acá entro al sitio... que necesitaba entrar. Creo que por ahora me quedo con la pala. Punto de control. Y esto está totalmente electrificado, así que no... Entonces veamos... Acá fue donde paró el tren del cual nos botaron. Estoy más que seguro, de hecho, estoy más que seguro. Creo que acá es... Investiga el paracón del metro. Entonces tengo que investigar. Estamos conectados, Thomas. Transparenado cuando listo. Estamos conectados, Thomas. Transparenado cuando listo. El ADN de ahí. Ah... Sigue acá bajito, miro. Entonces me dice que eso va a tomar un tiempo y que me mantenga ocupado mientras que ella ve eso. Ya. Ok, eso quiere decir que muchos van a ir. Y seguramente el gigantón también va a venir, o sea... No sé por qué creo que el gigantón, ahí viene. Es un poco más lento que yo, así que puedo hacer... Puedo esquivarlo. Y si se dieron cuenta, me daba como puntaje matarlo de distintas formas. Y me vuelvo, obviamente, a buscar el kit de curación. Entonces este cucarachón está acá abajo mío. Siempre les hablo del cine, que últimamente ya estoy muy apegado a mi brón. Entonces lo tengo siempre conmigo y lo suelto siempre porque no me gusta que esté en su casita. Entonces por ahí no es... A lo mejor por acá, no. A un martillo, justo la herramienta que él tiene. Entonces siempre me suelo acabar esta estamina. Ya, a mí no me gusta tanto el martillo porque es súper lento. Se cambió la ropa, creo. Y no... No sé, siento que... Ok, otra pista. Acabado. Seguido. Es una telena de estrellas, pero hay algunas sonrillas. Se van a través de la herramienta gráfica. Esa es su espalda, ¿vale? Tiene que ser. Tengo que encontrar su caballero en su casita. El pastor lo suena bien, ¿no? Dejadme mirar. Tiene que tener más que un casita para jugar. Viré a ti a la vez que la limita esta imagen. Entonces me dice que tiene que haber algo en el vestíbulo, que supuestamente son nuestros lockers. No sé, no sé la verdad, porque no sé cómo sacarlos de ahí tampoco. Y de ahí no puedo... No me da ninguna opción, no me da ninguna opción. Puta, no sé. Arranca el ventilador de la pared. Ah, el ventilador, o sea, acá... Ya está bien, ya había leído más. Siempre es bueno leer nuevamente. Entonces yo por lo menos me voy a asegurar con una tubería. Porque es un poco más rápido que el martillo. Y yo creo que ya voy dejando el episodio hasta acá. Voy a revisar qué es lo que hay. Ok. Entonces sí hay para curarse y eso es genial. Y eso es con una hacha, así que ya lo viene. Por lo menos por el momento no... No fui. Ya que sacaron la hacha, si se dan cuenta que va a ser para abrirla ya. Mira, si pasamos por ahí nos vamos a quemar. Así que no voy a pasar por ahí. Y voy directamente a romper esta puerta. Tom is speaking. Document is a standard city issue train schedule. Pressure has been applied from a stylus highlighting two scheduled routes, both originating from Central Metro Station. Route 16 to Burnside departing 510, 730, 930 AM. Route 66B leads to Briar. That's a tiny farm town, an hour to the northwest. Departs 930 AM and midnight. This is his hub, so he goes to both locations regularly. I've also determined DNA from the sweat sample in the tree. Matches DNA from the cigarette pot. 99.8% probability. The guy you're following is the guy who killed the two policemen. The matchmaker, at least. I think so. Something's still not adding up. Everything is fine. And all the information is spread. So nothing guys. I'm going to leave it until today. And in the next episode we will continue. And this guy comes. Wow! In that episode. Asi que eso chicos. Ya los vemos en el that stage. Subscribe to the channel. Dejen like to the video. Comenten aslases. Y saben que bajo mi manera hay un link que dice unen al equipo. Le hacen click. Lo faiar directamente a TGN. Desde ahí pueden unirse. Eventualmente contáctense con ellos. Hablen con ellos. Pregúntenle. Si se pueden unirse y los dejan. ya saben, no firmen el contrato de inmediato, léanlo, asegúrense de que realmente van a firmar algo que ustedes desean filmar y eso chicos, nos veo en el próximo episodio, cuídense.